¿Cómo mejorar mi técnica? Es el título de hoy. Ya no les di la bienvenida. Bienvenidos, ¿cómo están, canijos, alumnos? Están constantemente en el canal. Si estás de primera vez, pues bueno, bienvenido. Se parece al otro video que hicimos de cómo estudiar técnica, pero este es cómo mejorar mi técnica. Quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, si vas a estudiar paradiddles, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, de alguna manera el paradiddles también lo puedes fortalecer con otros ejercicios. De repente puedes hacer un ejercicio de hacer puros tres triples, tres derechas, tres izquierdas, tres derechas, tres izquierdas. Y eso de alguna manera estás estudiando tu paradiddles, estás fortaleciendo tus repeticiones, pero no estás dentro del paradiddles, no estás como en el mismo ahí. Quiero estudiar paradiddles. Y estás rápido, rápido y chocas y no te salió. No, no, no. Entonces estudias otro ejercicio que va a fortalecer el ejercicio que quieres mejorar. Eso puede ser una forma. Obviamente también otra forma puede ser hacerlo más lento, muy lento. Haz lento el movimiento, en el caso del paradiddles, hazlo muy lento. Sé consciente de cada movimiento. Y poco a poco pelo subiendo y quédate un buen tiempo en esa velocidad lenta. Y después trata de explorarla otra vez, hacia arriba, hacia donde hay un tiempo que a lo mejor ya no puedes pasar. Para pasar ese tiempo, bájale un poquito, mantén más el tiempo, mantén la duración del ejercicio. Y hay otro ejercicio que te quiero compartir, en el caso, insisto, del paradiddles, que sirve mucho. De hecho sirve para muchos, pero el paradiddles es muy clásico y a mí me ayuda mucho. Estás haciendo tu paradiddles y de tu practicador saca la otra mano. ¿No? Estás haciendo tu paradiddles, saca tu mano izquierda y ve qué es lo que está haciendo tu mano derecha. Y escucha cómo está funcionando tu mano izquierda, en el caso de este rudimento, el paradiddles. Y vas a ver cómo poniéndole un enfoque más a tu mano, después cambias la mano y dejas la otra. Y también le pones un enfoque a esa mano para que veas cuál es el error, cuál era la que no estaba funcionando bien. O cuál es la que puedes depurar para que funcione mejor. Y entonces eleves tu técnica, tu calidad, tu sonido y tu velocidad. Pues bueno, esto fue algo cortito, pero quería compartirlo. Creo que es importante, es una perspectiva que a lo mejor si no la sabías y te ayudó, pues ahí coméntame. No lo había pensado, no lo había visto desde ese punto de vista. Si me ha ayudado o no me ha ayudado, o yo hago esto, coméntame ahí qué opinas. Y pues nada, ya sabes que estoy a las órdenes, ahí están Whats, en Facebook. Estoy como zona percusiva para buscar un horario por si quieres clases. Y nada, estamos en esto de la comunidad para aprender, el mundo de la bataca. Te quiero compartir mi amor por el estudio de la batería, por mi pasión. Y nada, te invito a que lo hagas. Y nada, nos estamos viendo. Dame un like, ya sabes, una campanita, una suscripción, te agradezco. Así veo que estoy haciendo bien, me dan más ánimos para compartir esto. Y bueno, estar en constante comunicación y contacto. Saludos, bye, hasta la próxima.